familia sea ya en este sexto video acerca de aprendizajes clave para la educación integral estrategia de equidad e inclusión en la educación básica vamos a concluir con este documento si no has visto los anteriores al finalizar este bueno te recomiendo que regreses y los veas todos porque estamos estudiando para la promoción horizontal vertical admisión docente y también para horas adicionales para este 2022 ya en los anteriores videos hablamos muchísimo acerca de este tema sobre los fundamentos jurídicos legales algunos conceptos clave y bueno vamos a continuar porque en este vamos a platicar acerca de tres conceptos que son de suma importancia para reconocer lo que corresponde a la inclusión bueno el primero van a ser las barreras para el aprendizaje la participación el segundo va a ser el DUA y el tercero los ajustes razonables recordemos este video sirve para todos es decir maestro frente al grupo director supervisor maestro de educación especial educación física preescolar marea secundaria bueno sirve para todos porque es parte de la bibliografía que tendremos que estudiar para los exámenes y estamos tomando como referencia lo correspondiente a las convocatorias del 2021 que nuestra apuesta es que sea la misma y bien primero vamos a empezar con ese tema en la cual nos habla acerca de prácticas inclusivas y la primera de ellas es la eliminación de las BAP que son estas bueno son las barreras para el aprendizaje y la participación es un término bastante recurrente hay que tomar nota hay que estar muy muy al pendiente y bien qué significa esto bueno este toma lugar en de las necesidades educativas especiales para hacer referencia a todas las dificultades que enfrenta cualquier alumna o alumno se considera que las BAP surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos es decir las personas las políticas las instituciones las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas y bien estas BAP se pueden dividir en tres las primeras las actitudinales aquellas relacionadas con la actitud de rechazo segregación la exclusión o las actitudes sobreprotectoras de los actores que interactúan con el alumno ya sea maestros de educación regular o especial compañeros de grupo madres y padres de familia y aquí es importante que vaya leyendo porque de pronto conceptualizar este tipo de barreras para el aprendizaje la participación nos va a permitir reconocer algunos casos que de pronto pudieran presentarse para que tengamos muy claro qué qué hacer en cada una de ellas no estas BAP comprenden acciones como la negación de inscripción o la falta de inclusión en las actividades debido a que no se plantean teniendo en cuenta las características y necesidades del alumno asimismo cuando las familias o los compañeros asumen conductas de sobreprotección agresión o rechazo se limita la participación de los alumnos en el aula o la escuela esa sería la primera la segunda las pedagógicas de qué se trata bueno tienen en común que las concepción que tienen los educadores sobre sus acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje no corresponden al ritmo ni el estilo de aprendizaje del alumnado por ejemplo cuando la enseñanza es homogénea o cuando el docente no ofrece los apoyos requeridos para los alumnos pensando que si lo hace el resto del grupo se retrasará y no cubrirá el programa que de pronto eso es un estrés bastante fuerte el querer cubrir con el programa y bueno aquí también las autoridades tendrán que dar este mensaje conciso claro en el cual saben qué pues miren si importa el programa pero importa más atender los ritmos de aprendizaje sale y en ese sentido un ejemplo nos dice aquí referente a los alumnos con discapacidad es cuando el docente planea para ellos actividades de grados inferiores argumentando que no tienen la capacidad o que las actividades son muy complicadas para el alumno entonces ya habla acerca de más adelante de los ajustes razonables cabe señalar que los estudiantes con actitudes sobresalientes también pueden enfrentar va cuando las actividades escolares no responden a su ritmo o intereses ya esta parte de lo que corresponde alumnos con discapacidad alumnos en este caso con actitudes sobresalientes ya lo estuvimos platicando en el tercer vídeo de este de esta serie sobre este documento si no lo conoces yo te invito a revisarlo porque ahí está la información y bien aparecen las barreras de organización y dice que de este tipo hace referencia al orden y estabilidad en las rutinas de trabajo la aplicación de las normas y la distribución del espacio inmobiliario por ejemplo cambios en los salones espacios o en actividades sin previa planeación cuando los materiales no son accesibles al alumnado así como ambientes de desorden dentro del aula son factores que afectan negativamente el aprendizaje de cualquier alumno y en el caso de los alumnos con discapacidad se tornan más graves debido a que muchos de ellos necesitan estructura estabilidad y rutinas para alcanzar el aprendizaje entonces se habla acerca de constancia se habla acerca de un seguimiento y esas serían las barreras para el aprendizaje y la participación aquí por ejemplo hay términos y esto lo vimos en el primer vídeo recordemos que siempre cuando lanzamos el estudio de un documento nuevo el primer vídeo es una revisión rápida es una revisión general y ya después profundizamos en el contenido esto ayuda a quienes están estudiando y pues nuevamente pues ya recuerdan el contenido general y los que están estudiando como nuevos usuarios como saben que apenas voy a hacer el examen la primera vez quiero empezar a estudiar bueno es un panorama general y ya pueden profundizar en el contenido a través de estos vídeos por eso si te gusta el contenido déjanos un me gusta compártelo y también suscríbete al canal así youtube te va a avisar cuando subamos un vídeo nuevo y bien tenemos los términos incorrectos el alumno tiene necesidades educativas especiales mi alumno tiene va los estudiantes con va los términos correctos el alumnado que enfrenta barreras para el aprendizaje la participación va esta niña experimenta barreras que obstaculizan su aprendizaje y participación en la escuela sale bien al respecto nos habla siguiente del dúa que es el dúa bueno es el diseño universal de aprendizaje y más adelante lo establece y se entiende como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades sale entonces además del dúa aparecen ya en la página 26 que es la penúltima ya para concluir este documento nos habla acerca de los ajustes razonables y estos se entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en el caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales fíjense que bueno en este caso aquí ya hemos atendido todo el contenido de este documento ya el próximo estaremos platicando seguramente acerca de la ley general de educación acerca del artículo tercero constitucional aún no me queda claro y bueno aquí es donde yo requiero de tu opinión cuál te gustaría que analicé que analizáramos y por favor escribe en los comentarios además en qué proceso vas a participar es decir miren yo soy maestro frente grupo y me interesa mucho participar en la promoción vertical o en su caso soy normalista y voy para la admisión eso nos ayuda muchísimo a nosotros a tener claro quienes están viendo estos vídeos y de esa manera vamos a poder hacer los ejemplos como más más a quienes más nos ven sale y de esa manera seguramente pueden quedar más claros en los vídeos y el contenido en general aquí recordemos estamos tratando de apoyar a toda educación básica es todo un reto lo que tenemos pero estamos echando muchas muchas ganas y comentarles que en la descripción de este vídeo voy a dejar los enlaces para nuestras redes sociales así como estaremos muy muy al pendiente de sus comentarios a través de la pestaña de comunidad y bueno tú también puedes apoyar al centro de aprendizaje activo siendo miembro en la descripción de este vídeo aparece también un enlace y el ser miembro del canal hace que tú tengas beneficios exclusivos y por nuestra parte pues nos ayuda a que nosotros sigamos haciendo vídeos de calidad y totalmente gratis comentarles que estaremos el día martes 11 de enero a las 6 de la tarde hora de la ciudad de méxico totalmente en vivo con todos ustedes analizando el contenido del documento el enfoque formativo de la evaluación de ese vídeo de ese contenido lanzamos 7 vídeos y bueno estaría muy interesante el miércoles 12 estaremos lanzando un simulador y el jueves 13 estaremos totalmente en vivo resolviendo ese simulador así la dinámica que estamos manejando buscamos este más o menos no es totalmente pero estamos buscando un aula invertida que nos permita seguir aprendiendo a todos sale para poder participar hay que inscribirte en el chat y bueno ahí estaremos con todos ustedes de mi parte agradecerles su tiempo el que hayan visto el vídeo hasta este momento y pues nos vemos hasta la próxima muchas gracias 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 Gracias.